Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Enamoró a Mauricio Isla y ahora fue confirmada en Canal 13. Nadie lo vio venir. Mauricio Isla, años atrás, tuvo un pololeo comentado con la influencer Javiera Belén. Tras el quiebre, poco y nada se ha sabido acerca de la joven, pero en las últimas horas se supo que fue confirmada como participante en el reality de Canal 13, Ganar o Servir. La que fuera polola del talentoso Mauricio Isla desveló que suele aparecer en plataformas para adultos, pero aclaró ante LUN, no es que me dedique al 100% a eso. Lo tengo como un ingreso extra, aunque tengo una manager que se encarga de todo y se queda con un 30%. Al respecto, sumó, lo más que he llegado a ganar en un mes son 2 millones y medio, pero algunas conocidas ganan 15 millones mensuales. Sumado a esto, dejó claro que le encanta la tele y que se ha acomodado muy bien a los manejos de la pequeña pantalla. Me gusta el espectáculo, el show, aseguró la ex de Mauricio Isla, no sin complementar llena de ilusión por la trascendencia mediática que ganará gracias a su participación en Ganar o Servir, siento que soy un diamante en bruto y necesitaba más pantalla para darme a conocer. Para cerrar, se refirió a la exesposa de Mauricio Isla, Gala Caldirola, quien también concursa en el Dialety de Canal 13. Para mí no fue tema que ella estuviera acá, aunque sabía que podía tener noción de quién era yo porque la noticia salió en todos lados. Sobre la española, acotó, la encuentro muy tierna y no sé por qué la gente a veces es mala onda con ella, si es piola.